Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube The Existence, tu club de eSports con más de 15 años de historia. Como podéis ver, estamos en la ronda número 9 del partido contra Domino Gaming en el playoff de SEA Main para optar a subir al SEA Advance. Flipping tuvo un problema, digamos, de hardware con su PC y entre que lo arreglaba y no, nos hemos perdido las primeras 8 rondas. Os pedimos disculpas, pero como veis, el resultado eran 3-5. En este momento empezamos el partido. Espero que os guste. Hasta luego. Y no conectaba esto. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien ahora? ¿Lo veis bien? Perdona, macho, que esto es... Ahora sí que os leo y todo, ¿eh? Ahora esto me va bien a mí. Buenas, buenas, buenas tardes. Hemos arrancado el partido tarde, pero... Me he metido rápido desde que me han dado la guti. ¿Cinco minutos he tardado? Se nos ha petado el PC, nos hemos perdido unas rondicas. Pero bueno, dos contra dos en el marcador. Estamos DCT y vamos 3-5. Este es el pick de los... ¿La ha visto o no la ha visto? Está ahí en caseta, está en caseta. Buena, Maurice. Buena, buena, buena. Bueno, este es el pick de los Estonios, Nuke. Buenas tardes a todos, perdonad los problemas del directo. Como siempre, saludad a los familiares de los jugadores. Creo que se está valida con los contratos. Ahora seguiremos luego con el contrato. Pero saludad a los familiares de Johnny Boy, de Mikom, de Tommy, de Tutel y de Maurice. Oh my God. No puedo saludaros de Rafa porque nunca están. Y saludaros a todos vosotros porque estamos un día más aquí. Se iba a decir con menos problemas, pero no. Viendo el equipo. Ojo que es forzada por parte de Domino Gaming. Bien. Bien, bien. Parece que estamos controlando las forzadas. En Nuke normalmente las forzadas suelen ser con Eagles y por fuera. O Rusia, trampa. Bien, Tutel. Bien, Tutel. Un poco agresivo, pero dando las balas. Buenas niñas. Bien, Tutel. Muy bien. Muy bien, Mikom. Bueno, hemos tenido que llegar nosotros para poner las tablas en el marcador. 5-5. El Alucard es luego. Pepe. El Alucard es luego a la noche. 5-5 en el marcador. Ponemos las tablas. Y bueno, esto es un best of three. Ya sabéis que esto es un play of the sea. Y nos quedan creo que dos partidos para subir a ese advance. Nos la jugamos porque si perdemos estamos eliminados. Pero si ganamos, nos quedará un partido más. Muy bien. Muy bien. Parados de Rus. Cuidado que van para abajo. No morís. Buen molo. Muy bien. 4 contra 2 en el marcador. 4 contra 2. Y parece que esto nos lo llevamos también. Por tomarme un avión a Buenos Aires. Mejor que ganen. Por tomarme un avión a Buenos Aires. Mejor que ganen. Xami, no nos hemos podido despedir. Y encima te vas a enterar. Te vas a enterar ahora de que mañana creo que le dejo a Johnny al perro. Que yo me voy a Barcelona. Entonces creo que lo voy a dejar en casa de los jugadores. Al Doco. Se va a quedar allí y no estás tú, Yami. Buen viaje, ¿eh? Y pásalo muy bien con la familia allí. Es que esta noche viajaban la novia de Johnny y la novia de Tute de vuelta a Argentina. Bien, Tute. Muy bien. Clucho en gen. Muy bien, Tute. Muy bien. Están pagando la tristeza de la Tute porque se ha ido la novia con los estonios. Eso nos interesa. Que esté enfadado el Tute. Y el Johnny también. Los dos enfadados. Porque se han ido las minas. Nos interesa. Nos interesa que estén enfadados. Sí, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo volvéis o cuándo vuelves? Xami. Oye, ¿estabais viendo lo de los contratos que estaba haciendo o no? Otra vez con Eagles. Otra vez nos corren fuera. Cuidado, Johnny. Cuidado, Johnny. Ay. Cuidado, Johnny, que no se... No se ha dado cuenta y ahí... Complicado. Cuidado con los... Cuidado con los estonios estos del diaponio, ¿eh? Bien. Yo a los estonios sí que los conozco. Al Gaboric y al Vista los conozco. Y al Vichir creo que también. Buenas, Aindina. Al final te llevas a Warfan a Barcelona, José Antonio. Lo he intentado hasta el final. Pero creo que no va a haber suerte. Si se lo llevo a decir antes, lo más seguro que sí. Pero ahora ya están muy liados y creo que no va a poder ser. Me hacía esta ilusión a mí. Ustaki dice, ¿Jugaste contra ellos cuando eran WASDE? Sí, por eso me sonarán. Bien, Nikon, bien. Se nos ha complicado un poquito la forzada, pero 7-5 en el marcador. A ver esos GOX6 con el chat. Esto está siendo un castillo un poco soso. Se me ha petado a mí la retransmisión y todo. Pero a ver esos GOX6 por el chat, chavales. Y esos más unos. Que vamos 7-5. Me voy mañana. Me voy mañana por la noche y yo a Barcelona. Pepe, este es el counter-strike. Buenas, Nelly, ya también. Vamos para allá porque yo estoy también con el contrato en la cabeza. Muy bien, muy bien, Tommy. Ojo, que creo que van a intentar... Uy, qué bien lo está haciendo Tommy ahí, eh. Creo que van a intentar entrar por puerta, eh. Tiene pinta que quieren explotar por puerta. Los trajes nos favorecen. Dos contra uno. Johnny ya está muy bien posicionado. Maurice en main. Y Johnny cierra. 8-5 en el marcador. Desde que esto ha empezado a funcionar, ¿eh? No estamos perdiendo ninguna ronda. Nos estaban esperando. Y dos ronditas más. Un 10-5. No, tienen dinero todavía los estonios. Pero un 10-5 yo creo que sería un buen resultado. A mí un 10-5 me gusta. Estamos en play-offs de SEA. Estos son los play-offs de ascenso a SEA Advance. Nos quedan dos. No, yo Lucas... Yo no mufo, Lucas. Yo no mufo. Nos quedan dos partidos. Nos queda ganar dos partidos para subir a Advance. Este y otro más. Y si perdemos, pues estamos eliminados. ¿A qué te refieres, Rodrigo? Ahí tenemos a la madre de Johnny Boy por el chat que dice ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Rosana! Eres la madre de todos, Rosana. Eres la madre del capitán y la madre de todos, Rosana. 4 contra 2, bueno, contra 1 y menos de medio. Estamos bien posicionados. Estamos jugando muy bien también. 9-5 en el marcador. No tienen que tener mucho dinero los estonios, pero aún pueden comprar. Justitos, pero van a comprar. Y ojo que esto puede ser un 10-5, ¿eh? Ah, lo del artículo dice, Rodrigo. Augusto dice Yo quiero a la hermana de Johnny. Augusto, descarado. Augusto. Ale, alcalde. Los brackets no te los puedo pasar ahora mismo. Es que se me ha rayado esto. Voy a decirle al cariño. Canicaster, he tenido que abrir otra vez porque he intentado reconectar y no me ha conectado. Entonces entiendo yo que esto ha empezado otra vez otra retransmisión diferente. No tengo ni título. El título está en blanco. ¿Tú puedes poner el título y eso mientras estoy en directo? Es que, tío, no sé. Yo he puesto la clave de retransmisión de antes, le he dado y me ha dicho que ya no funcionaba. Me ha dicho algo de poner el título y he dicho... Le he dado que no. Porque se me ha reiniciado el PC. Ahí tenemos a Lucas. Que nos pone el bracket. Por el chat. Y a vista que nos ha matado a dos. Mira, Johnny. Ojo, Johnny. Dos contra dos y están muy tocados, eh. Cuidado que le van a hacer la pinza a Johnny. Por cielo, uno. Pero ahí está Tommy para el refrag. Uno contra uno. Esa piñita. ¡Ay! Uno contra uno y está tocado, Vichy. Ahí tenía la ventaja, Vichy. En movimiento este juego te penaliza al que está estático. El que se está abriendo... Probablemente te la dé antes que tú a él. Está bien, igualmente. 9-6 en el marcador. Muy bien. Os recuerdo cómo se empezó por abajo. Ojo, que Martín dice... Tiene hermano, Augusto. Fachero también. Quizás te sirve. Bueno, Augusto a lo mejor le doy igual pulpo o el calamar. Dice... Venga, no más. Dice Augusto. No más o no mames, Augusto. ¿A qué te refieres? Cambiamos de bando con un 9-6 en el marcador. Recuerdo que este es el primer mapa y es el pick de los estonios de Domino Gaming. Son tres mapitas. Lo que tenemos por delante. Y un contrato, si queréis. Que no me habéis dicho nada del contrato. Estoy aquí de tu lisionado. Gua, 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 gua. Pero si te parece que tiene una metralleta. Pero eso que... ¿Eso qué es? Los estonios son buenos, eh. Yo a los estonios... A mí los estonios me suenan, eh. Son buenos que dicen que son míticos. Que son... Siempre están. Son los típicos estonios estos que son los que tienen chorrocientas horas en Steam. Chorrocientas horas en Steam. Que juegan muchísimo, son unos viciados. Y pegan unas balas muy buenas. Más o menos... Ese es el resumen de los estonios. Ojo, que Rosana, la madre del hermano de Johnny también, claro. Porque la madre de Johnny se ríe por el chat, eh. Vamos con forzada nosotros. Tres TZ y dos Eagles. Vamos, Nikon. O sea, tienes que pegar el primero. Eso es, Nikon. Vamos. Ganamos la zona de tubo. Que no baje nadie por ahí, chavales. Cuidado que hay uno abajo. Cuidado que hay uno abajo. ¿Por qué nos ponen a tute? ¿Por qué nos ponen a tute? Para que veamos la Eagle. Ojo, que hay uno abajo. Y otro en rampa, eh. Pero hay uno que está rodeando por arriba. Qué mala suerte. Lo han visto. Qué bien ha rodeado Johnny, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Morís! ¡Vamos, Morís! ¡Corre, Morís! ¡Por Dios! ¡Ojo que les plantamos arriba! ¡Ojo a la liada, eh! ¡Ojo! ¡Ojo a la liada! Que estaban todos abajo ya en rampa. ¡Ya un cigar abajo! ¡Espera, Gaborik! ¡Cogiendo fresas! ¡Ojo que se les complica a los estonios! Tienen que hacer el retake. Tres tíos por sniper. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Aún queda Nikon en main? Ese humo lo han tirado mal, ¿no? Lo han tirado mal el humo. ¡Uy, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Bueno, está bien. Buena forzada, buena forzada. Una pena aquí. Ahora tenemos que hacer un eco, si no me equivoco. Eran míticos con el Sper. Sin él se vinieron abajo. Ya, pero a esos ya les ganaste hace poco, ¿no? Joder, vosotros os acordáis más de los partidos que yo. Estos eran los del Guas, esos, ¿no? Ya no me acuerdo cuando jugamos contra ellos. Agustín dice, saludos desde Caleta, Olivia, Santa Cruz. ¡Vamos, los pibes! Vamos, Agustín, un saludo desde España, Elche, la ciudad de las palmeras. Diego, yo soy tu hombre. Este pick es de los estonios, Nuke. El segundo mapa es Vértigo. Si no me equivoco, pick nuestro. Y el tercer mapa, creo que es Overpass. Ahora te lo confirmo. Que es el Decider. Ahora te lo confirmo porque estamos haciendo mucho daño también con el Semibye, ¿eh? Vamos a volver a plantar otra vez. Y eso que esta vez no hemos forzado full. Y espérate que Johnny no la liga. Hay uno muy tocado. Bien, los estonios, ¿cómo se esperan, eh? No se la quieren jugar. Bien, Johnny también. A ver si mata a Boric. Muy bien. Vamos, Johnny. Creo que te la está quitando. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Muy bien, se han tirado un humo para defusar. Lo están haciendo bien. Siempre se están guardando humos, los cabrones. Pero bueno, ahora sí que compramos armas. A ver. Overpass, sí. Decider. Ahora sí que tenemos armas. Sí, acuérdate que bromeamos. Digamos que estaban patrocinados por Domino's Pizza. Ah, pues. Hostia. Pues sí. El este nos ha dado. Una cosa. Estaba jugando. Hoy jugaba también Sharks contra Astralis. Bueno, mientras estamos... Mientras me despisto un momento hablando con Canicat. Que ya ha puesto el título. Nos hemos cargado a dos. Ojo que los estonios están buscando mucho el choque. También en el lado de... En el lado de terroristas son muy agresivos también los estonios. Estaban haciendo muchos ruses. La ha dado. La ha dado en el flequillo, pero la ha dado. Lo que no saben es que está el negro aquí abajo. Otra vez uno contra tres. Esta vez Nikon y una SG. Los mismo que antes con vida. El Zenki. Buena Nikon. Vale, ya solo quedan Viztai y Zenki. Van a jugar juntos. Van a jugar juntos. A ver qué puedo hacer el negro. No, negro, no te habrá. Ay, qué penita. Qué penita otra mala suerte que nos hemos abierto y nos han pillado ahí. 10 a 9 en el marcador. Vamos a tener dinero para comprar. ¿Por qué juegan Martín? Dicen por el ascenso a ese advance. Estamos en play-offs. Mucha suerte también para las Arcs. Aunque yo no conozca mucho a los jugadores, de lo que habláis, de tanto que habláis del Meijer y del Luque, son como si los conociera de toda la vida. Tengo ganas hasta de conocer al Meijer. Esta vez parece una ronda calmada. No tenemos prisa. Va a ser un contacto rampa, ¿eh? Cuidado aquí. Uy, qué mala suerte que justo Nikon me estaba más cerrado, ¿eh? Muy agresivos. ¿Cuánto ha dejado durar este equipo? No sé, Sebastián. Esperemos que dure mucho y que nos dé mucha alegría. Al final, el Counter-Strike hemos plantado abajo y no lo saben, creo, ¿eh? Ojo, que hemos plantado abajo y no lo saben, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ahí! ¿Dónde está la bomba? ¡Hostia, cabrón y coño, que aquí no está! Y se van a guardar directamente. No sé cómo ha pasado esto, pero perfecto. Les hemos hecho al mentalista. 10 días en el marcador. Hemos ganado por pillos. Estaba diciendo que ojalá nos den mucho tiempo y nos den muchas alegrías, pero al final el competitivo del Counter-Strike también es muy resultadista. Al final, la continuidad de los equipos te la da, pues, maleditariamente que estés satisfecho con el equipo. Y esto se resume en ganar. Es así en todos los equipos. Astralis están juntos porque... Porque ganan. Si Astralis perdiera mucho, a lo mejor se mantendrían juntos. Pero harían cambios, por ejemplo. O se irían jugadores. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Ya sabéis cómo funciona el competitivo. Bueno, ni ganando. Sí, a veces he ganado tampoco. Ojo que la rápida nos la han parado bastante bien. Los Estonios... Los Estonios están jugando muy eléctricos y muy bien organizados, ¿eh? Ustaki dice, el coreo de Stravitz lleva cinco años ya juntos. Sí, pero es que son dos o tres jugadores. Tres. Dos o tres, ¿no? Sí, Matías, los otros mapas son Vértigo y Overpass. Ahí te lo ha dicho Manolo también por el chat. A mí es que se me ha caído la retransmisión. Pero esto ya va... Esto ya va con tiros. Ismael. Tengo algo de información al respecto. Pero no era enfocado a un jugador, ¿eh, Ismael? Eso era enfocado a un entrenador. A un miembro máster al staff técnico. Ismael. Lo del Twitter. Se escucha flipping, Ismael. No diré más. Mejor me manco a un Luis Enrique en la selección española. Cojo el banquillo de los Existence y cojo al Feldman de segundo entrenador. Entonces Feldman me dirá que él quiere ir a Eurocopa. Y yo le diré a Feldman que ese no era el trato. Que es un desleal. Y lo echaré. Por eso yo ya voy poniendo el hashtag de Feldman de misión. ¿Os parece buena idea o no? Más uno si os parece buena idea. Tengo que venir yo aquí para daros información, ¿eh? 11-10 en el marcador. 4 contra 4. Ojo que tenemos la bomba de abajo. Pero estamos muy encerrados, ¿eh? Estamos todos dentro del site. Ahí. Bien, Johnny. Otra arriba. Bien, Johnny. Otra abajo. Bien. 11-11 en el marcador. Los estonios. No tienen mucho dinero. Hay 2 con 4 con 9. Bueno, uno con 5Ks. Otro con 4 con 9. Casi 5. Pero los otros 3 están... Están jodidos. Danos info. Bueno, antes de nada, decirme si habéis visto... Bueno, 11-11 en el marcador. Forz... Forz... Forzada no. Los que tenían un poco de dinero han comprado chaleco. Yé, 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 yé. El Gaborik. Espérate, el Gaborik que tiene... Son peligrosos con las pistolas. Pero van... Dos USPs y dos Eagles. Si mantenemos las distancias... No tiene que ser un problema, ¿eh? Estamos en el primer mapa. Esto es Peak de Domino's Gaming. Ahora mismo Burger King Existence va 11. Domino's Gaming van 11. Empatados a 11. 11-11 en el marcador. ¿Quién ganará? ¿El Whopper? O la pizza con piña. Yo apuesto por el Whopper. Porque no me puedo besar nada. Yo apuesto por el Whopper. Burger King. Os quiero. Gracias por la hamburguesa de por vida. Ojo que estamos haciendo la cobra por debajo del Nipper. Cuidado con Gaborik. Cuidado con Gaborik. ¡Ay! No queda mucho tiempo. Bien. Cuidado con Gaborik que se ha hecho a dos. Protégele. Protege a Johnny Nicom. Eso es, eso es. No, main, 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 main. Ahí. Bien, 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 Johnny, bien. Bien, Johnny. ¡Bien, Johnny! Si le pasa algo a alguno entra a flipe. No, hombre, bien lo he dicho, pero no... No me estáis haciendo caso, tío. Lo del contrato. Nadie estaba aquí cuando estábamos preparando esto, chavales. Que esta negra vale 150 euros y esta vale 70. Y esto vale otros 70 euros más. Estábamos haciendo algo... Estábamos preparando algo épico, tío. ¿No estamos gastando el dinero del club? Oye, pero por un buen motivo. Básicamente conseguir una WP de 1000 euros para sortear. Quejaréis. Yo estaba, dice Elias. Creo que es un momento para atraer a Doco. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Haz lo tuyo. Eso es, Doco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No hay que desgastarlo. Justo a tiempo, ¿eh? No hay que desgastarlo. 13-11 en el marcador. Todo fluye bien. Los estonios piden pausa. No tienen dinero. Vamos por delante en el marcador. Ojo con los estonios, ¿eh? ¿Qué harán? ¿Se la jugarán? No se la jugarán. Una Eagle, una P250. Dos P250, dos USP y una Eagle. Qué grande está aquí, dice la Yamila. Ay, Shami, te has quedado con ganas. A mí me sabe hasta mal. A mí también. Bien. Bien, bien. Buena paradinha ahí porque se nos podía ver complicado, ¿eh? Johnny ha entrado como un valiente. Qué rápido, qué rápido Kluchengen. Johnny ha entrado con el AWP como si fuera un bazooka. 14-11 en el marcador. Ronda importante. Esta sí que compran los estonios. Vamos a ver. Oye, pero Shami, ¿el perro estará bien con el colorado y Johnny ahí? ¿Sin ti? A ver esos GOX6 por el chat que nos quedan dos ronditas para cerrar el mapa, chavales. Esos más unos y esos GOX6 que ahora seguimos con el contrato. Y más unos si queréis que busquemos el AWP de 1000 euros para sortear. Tirando la casa por la ventana. Y 14-11 en el marcador, ¿eh? Estamos atacando mejor que defendiendo, pero al final hemos acabado defendiendo muy bien también. Esto parece que va a ser un fake. Parece que se va a hacer... Sí, va a ser como un split. Se va a colar solo Nikon, creo. Tommy se va a quedar fuera, eso es. Se cuela solo Nikon. ¿Tienes uno cerca, Nikon? Muy bien, Nikon. Hostia, ha aguantado el tiro de escopeta en el pecho, Nikon, ¿eh? Está más fuerte que el vinagre. Buen fake. Nos va a salir bien porque Nikon está abajo. Buen humo. Y ya se están colando por rampa. Nos estamos colando el vinky, eso es. Están abajo. Cuidado que están abajo. Ojo que nos sale bien la pinza. Nikon tendrá que limpiar a lo mejor la zona de negro. ¿O morís? ¿Eres tú, eres tú, morís? Muy bien. Buen humo, morís. Bien, 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 bien. Morís, he visto a dos en rampa. Somos cuatro contra tres. Uy, uy. Uy. Espérate que están por todos lados. Buena tute. Bien, morís en el off-angle y queda rampa. Sabes que está en rampa, morís. Rápido, tío. Bien, buen refrag. 15-11 en el marcador. A ver esos go-x-6, watch out. ¿Eh? Un poquito de ánimo. Un poquito de ánimo. Que lo tenemos muy de cara, ¿eh? 15-11. Os recuerdo que este es el pick de Domino Gaming. Luego nos iremos a vértigo. Y como D-Sider Overpass. ¿Sí? Este es el primer mapa. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, este hace parkour, el Vista. El más listo, el más listo de la clase, Micron, ¿eh? Nos quedan dos partidos para subir. O sea, dos victorias para llegar a ese advance. Y esta es una de ellas. Así que... Que he tocado. No, no, sin batería. No, no escucho, tío. ¿Lo he muteado el qué? ¿Lo escucháis vosotros? ¡Qué desastre! ¡No ha pasado, la narro yo! Gaborik contra Nikon. Uno contra uno. Ronda decisiva. 15-11 en el marcador para existence. Los aliens se pueden llevar el mapa. Negrom, Nikon. Aguantando la zona de cacheta. Se dispone a bascular para la zona de metálica. Se espera un push por parte de Gaborik. No nos cae bien Gaborik. ¡Qué bien la está jugando Nikon! Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Y el más listo de la clase y el más rápido. ¡Ronda para existence! ¡Nos vemos en el marcador! ¿Qué pasa, alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido. Y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence donde nunca jugarás solo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!